Panther Security, es una compañía formado por profesionales, miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales con amplia experiencia en diversas especialidades en los servicios que ofrecemos, tales como, seguridad, vigilancia, resguardo, investigaciones especiales, análisis de riesgos, planes de seguridad, programas de entrenamiento corporativo. Panther Security tiene como visión crear y mantener una relación de largo plazo con nuestros clientes, como consecuencia de brindar un servicio de calidad con el cual el cliente satisfaga sus necesidades y obtenga el máximo valor agregado.